Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía, Jessica en punto, Jessica en punto. Regresamos por la bacana 105.7, hora de que brillemos, literalmente hora de que el oro se esté en esta cabina. Y qué mejor representación de un joven emprendedor que viene de abajo, que sé que es un gran muchacho, buen hijo, buen amigo, trabajador, solidario, buena pareja, lo voy a decir, porque sé todo lo que ha pasado contigo en tu vida personal, lo hablamos en una entrevista en Sin Tabú. Así que ¡Gol de oro! Y buen olor. Huele a dinero. Ya lo iba pensando que era el perfume. Mira, Gol de oro, ayer dijo Elvin, que estuvo por aquí con nosotros, que tú mismo le dijiste en un momento como que mira, tú tienes mucho compromiso, enfócate en tu carrera, no sé qué, ¿no te hace falta en la joyería? Bueno, no te voy a mentir, Elvin, yo le tengo un gran aprecio, tú sabes. Ese es mi niño mimado, va a ser siempre, pero hay algo que tú sabes, cuando un negocio a ti te cuesta mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque el detalle de Elvin fue que yo le decía a Elvin, mira, ya llegó al último punto, yo le dije, Elvin, dime tú el horario que tú quieres trabajar y los días que tú quieres trabajar. Pero aún en ese acuerdo ya él no podía cumplir y yo lo entiendo porque él estaba emprendiendo su proyecto y yo lo que dije, bueno, Elvin, yo voy a tu proyecto, yo apuesto a ti, entonces métele mano a tu proyecto, enfócate bien, porque lo que pasa es que los otros empleados se me ponían celosos, pero Elvin viene cuando él quiere, Elvin no hace nada, Elvin es esto, y Elvin cobra más que yo y Elvin no hace nada y entonces eso me estaba trayendo prueba con el empleado y yo dije, bueno, no quiero primero que se dañe nuestra mitad, no quiero dañar el ambiente laboral con los demás colaboradores, entonces seguimos trabajando en tu proyecto, yo desde fuera y seguimos metiendo mano, Más sano, claro, y todo queda bonito y bien. ¿Y quién es el artista que más dinero te gasta en prendas? Bueno, Cali 8, Cali 8 me ha gastado mucha cantidad grande de dinero, tú sabes, es que tú sabes por el tema de confidencialidad, tú sabes, yo nunca lo voy a decir, tú sabes, yo lo altito, cualquier persona que vaya y haga cualquier tipo de negocio, yo lo cuido mucho, tú sabes, pero tiene mucha cantidad de prendas, tiene la medalla más grande del país, ahora mismo tiene la cubana más grande del país también, Cali 8, así como tú lo ves también. Mira, ¿es cierto que Elvin se da a la mujer tuya? No, eso es mentira, es que Elvin es un personaje, señores, el que conoce a Elvin en las redes dice, diablo, es tipo un malo, pero cuando a Elvin le apagan esa cámara, Elvin es un niño, es un niño literal, tú sabes, y eso es bueno porque él aprendió a diferenciar a su personaje con su vida personal. Como debe ser, mira, vamos con la primera dinámica, se llama Preguntas Random, te vamos a llevar suave. Tengo miedo. Última mentira que dijiste. Suavecito empezamos. Te amo. Te amo. No, cuando yo digo eso de verdad, yo no lo digo. Ahora huele mejor. La última mentira, te doy 10% de cuento. No, no, yo lo cuento. Ya, es que yo no hablo mentiras, está difícil, es así, yo soy sincero. Todos somos unos habladores. Pero hay mentiras blancas. No, soy sincero, no, es que soy sincero. Voy llegando y no llegaste, algo así, ¿no? No, es que siempre llego puntual, yo llego puntual. Ya, sí, sí. Yo no hablo mentiras. No, no me gusta hablar mentiras, tú sabes, yo mejor si... Por ejemplo, ayer yo le pedí algo a Jessica antes de venir, pero para yo dejarlo de ir en el aire, yo mejor le tiro. Jessica, a mí, 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 a mí. No me gusta hablar mentiras, para después criticarte lo que sea, por lo que sea, yo mejor te digo las cosas ahí mismo. Como debe ser. ¿Y siempre tú has sido así? Sí, claro, yo soy sincero, así, si te tengo que rapear, tú sabes que tú estabas aquí ya, pero te rapeé, ¿me entiendes? Ya yo sé que cumplí conmigo. ¿Tu mejor empleado en todos estos años? ¡Uy, toditos! ¡No! ¡Toditos son los mejores! ¡Ay, ay, ay! No, es que... El que más vende, pues. No, no, no. Mira que lo que pasa, es que cada uno de los colaboradores tiene un papel fundamental, porque cuando viene a ver, tú eres duro en venta, pero ¿a qué le duro fabricando las joyas? Entonces, cada uno de ellos es un complemento. ¿Quién puede ocupar el espacio de Elvin? Como influencer que tengas en la joyería. Eh, bueno, es que cada quien tiene su talento diferente, tú sabes. Elvin tiene mucha gracia natural, que eso es difícil. Y tiene algo que se llama atención, que no todo el mundo lo puede tener. A Elvin, muchacho, Elvin dice, ah, y la gente le pone atención como cosa loca, y eso no todo el mundo lo puede tener. Es muy difícil. Sí. En su joyería, todos estos son una cura. Yo voy allá y a curarme. Ah, sí, Brian, el cliente vio y pide allá. Desde que está en la puerta, hasta el que está atrás. Esto es cura. Risa, 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 risa. No, de verdad, es una buena vibra laboral. Oye, mira, cualquier negocio, de verdad que me gustaría que cualquier negocio tuviera la paz y la armonía que hay en tu negocio. O sea, yo me adecué en eso. Yo dije, yo quiero que ustedes sean lo mejor en todo. Y para tener lo mejor en todo, yo tengo que sentir que ustedes estén cómodos. Entonces, ya yo no, al principio yo era como muy, entonces yo le digo, tú quieres venir en chancleta, ven en chancleta, pero ser mejor vendedor. Tú quieres venir en trenza, ven en trenza, pero ser mejor reparador. Tú quieres venir en poloche, en franera, ven en franera, pero dámelo el mejor servicio al cliente. Y trato de que haya un ambiente laboral chulo, porque eso crea paz en el negocio. Y cuando hay paz, hasta el cliente que llega, mira como Brian lo dice, la siente. Claro, como debe de ser. Gordo, ¿y una comidita que tú puedes comer todos los días si fuera por ti? Arroz con huevo. RT, RT, lo amo y lo como todos los días. Mira, es revuelto frito. Tenemos muchas cosas en común. Como sea, pero que tenga arroz y huevo. Me encanta. Yo creo que esa es mi comida favorita. Yo le pongo plátano también, madre. ¿Y Kepcho? ¿Le echas Kepcho? Si he hecho fan. Si he hecho fan, le he hecho Kepcho. ¿Quién es tu artista más fiel? ¿Fiel en qué sentido? Que te compra, que es tu amigo, todo. Es que hay diferente. Mira, un ejemplo, una persona que yo tengo una bonita relación así de que bacano, que hablamos todos los días. Lo estaba llamando hasta antes de entrar. Un ejemplo de Bulín. Hablo muchísimo con Rochi, mi hermano, con el mismo Cali. Es verdad que yo me llevo bien con toditos. Yo hablo bien con toditos. Tú sabes, porque la vibra mía, el que me conoce, tú sabes, el que me ve en la red dice, diablo, ese tipo seguro es esto. Pero cuando ya me conocen, en lo personalicen, se enamoran de mí. Y los tigres no me sueltan. Yo estoy con toditos ellos. De verdad. Oye, es cierto que las joyerías, pongo la tuya, alquilan prendas. Claro, la mía, sí. Yo alquilo prendas. ¿A quién? Sí, el alquilo. Dice que para un video me prestas tres cadenas. Sí, tú tienes un video musical y nosotros te prestamos la prenda. Tú dejas un fondo de seguridad y más el alquiler. ¿Estás chulo? Así tú haces tu video con una buena calidad, una buena prenda. ¿Quién es de los de Urbano? Alquilan prendas el viernes y lo devuelven en los míos. Nunca lo voy a decir. Nunca, nunca. Mejor me muero. Papá Dios. Pero mujeres regulares alquilan prendas. Sí, pero... ¿Y que para salir a la discoteca no me dura? No, no. No tanto para salir para la discoteca, sino mujeres que son influencers, que van a hacer un buen contenido, o tienen una promoción bonita, lo que sea, y han alquilado sus prendas. Sí, muchas detokers, muchas influencers. Yo próximamente. Yo no tengo ni para alquilarla, imagínate. Bueno, sí también. ¿Por dónde anda un alquiler de prendas? No, mira, hay prendas que yo tengo alquiler hasta 500 pesos por día. Porque recuerda, yo no te la estoy vendiendo, yo te la estoy alquilando. Es algo que tú te la vas a poner y a la media hora me la vas a traer para atrás. Y no es que te están dejando un fondo de seguro. Un fondo de seguridad, sí. Ya hablando de alquiler y tú que sea de prendas, ¿la cadena de paramba es falsa, sí o no? Sácame de esa duda. Como no fui yo que la creé, ni nunca le tenía en la mano, no te puedo decir esa pregunta, ¿me entiendes? Ahora, si él me la lleva ya, yo la veo, yo te digo de una vez, sí o no. Que en el show de Carlos Durán lo hemos invitado tres veces. Ya, 700 veces. Paramba, ya, paramba, vamos a hacer eso. De casa, paramba, de casa. ¿Qué pasa? Hay que traerlo para acá. Sí, vamos a hacerlo aquí. Yo acepto. ¿Cuánto gasta el Goldobro en un día? Ay, che, mi vida es pila de cara, ¿verdad? Sí, porque yo soy un tipo que al venir de no tener nada, yo soy muy suelto con el dinero. Ok. Y, por ejemplo, para yo salir de mi casa, tengo que salir primero con una moña de mil, con una moña de quinientos, una moña de cien y una moña de cincuenta, porque eso me paro aquí, un valet parking. Yo no puedo ver un motorita y que te ha quedado por gasolina o lo que sea, y yo me paro y le regalo dos mil pesos, tú sabes. Son cosas que el que viene de abajo nada más lo puede entender. Todo el mundo en mi familia es aquí y es que tú debes decir tu cual. Pero, señores, que yo vengo de tener nada y sé lo que se siente tener necesidad. No, y es bonito que lo reconozcas y que te acuerdes de tus raíces siempre. Siempre. Porque eso habla mucho de ti. Motorita for life, por siempre. Papá Dios te dice, gordó de oro, te voy a conceder un deseo que es darte un superpoder. Un deseo y nada más es un superpoder. ¿Qué superpoder le pedirías que te diera? Que me diera, que mi mamá siempre tenga la vida eterna hasta que yo me muere y yo no tenga que ver a ella morir. Que yo siempre la vea a ella. Ah, yo también quiero ese superpoder. Sí, que yo siempre tenga a mi mamá ready, en salud, heavy. Tú eres ñoñito con tu mamá. Sí, está media malita de salud ahora, vivimos un proceso feo con ella. ¿Qué tiene? Ella le dio dos paros cardíacos, lo operan a corazón abierto, justamente ahora mismo. Me imagino que me esté escuchando y está en la clínica todavía. ¿Está en la clínica? Sí, nos la dieron por muerta, pero Dios hizo el milagro y todavía está viva por su misericordia. Qué bueno. Sí, el doctor salió y nos dijo, mire, ya, llorla. Pero Dios, tú sabes que Dios con las oraciones de sus hijos no se quede y no la tiene ahí, está vivita y coleando y comiendo pila. Te voy a llevar un helado cuando salga de acá. Mándale un mensaje a tu mamá. Que te quiero, que te amo, que eres una luchadora, una fajadora, nada, que siga siendo esa buena persona que tú eres, con todo el mundo y te amo mucho y para este día ir rápido que tenemos que... ¿Cómo se llama? Soy ella, Juliana. Doña Juliana, la queremos, bendiciones para usted. Permiso llorar. Sí, a Jesús. Esperamos aquí en Jessica en Punto, nada, para conocerla, para charchar y para que nos traiga un arroz con huevo. Ay, duro, ay, ay, duro en la cocina. A esta familia. Gordo, para ti, ¿quién es el mejor artista urbano del género dominicano? Mentira, del país de aquí, de acá. Es que mira, es que cada artista tiene un complemento, cada artista tiene un complemento y cada talento, cada cosa no se le puede quitar a cada quien. Si tú me dices... Deja el mareo, el más pegado, ¿quién es? Bueno, si es de pegada, ahora mismo, hablando de pegada, es J1. Sí. Exactamente. Pero hay algo, mi fanatismo loco, 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 es por Roche RD. Pero tú sabes que yo soy a quien hay que darse en el momento de que darse. Tú sabes, Roche siempre está pegado, porque Roche siempre está pegado, pero ahora mismo J1 ha tenido una buena relevancia, tú sabías, has pegado mucho disco conjunto. ¿Tú sabes qué me está gustando de J1? Que me estaba fijando que en todos los videos donde él entra a la discoteca... Está entrando gozando, se lo está gozando. Primero entra por delante. Se lo está gozando. No entra por atrás ni directo a tarima. Se lo goza, tiene su bailecito particular. Sí, me encanta ese niño. Durísimo. Gordo, ¿a qué artista te gustaría hacerle prendas? Uno que no le hayas hecho. El Alfa. Me gustaría Alfa y Roche. No, a Roche yo le he vendido prendas, pero no lo he fabricado. Hace una fabricación dura de que, mire, este, pum, te hice esto. Alfa y Roche me gustaría. Quiero ver cómo las hacen. Duro. Llévatelo un día, llévatelo un día. Yo te llevo para el taller. Sí. Te enamoro, esos tigueres del taller. Esos tigueres del taller tienen cotorra por pila, muchachos. Ustedes mudan para el taller. Con ese oro en las manos. Sí, regalan oro, no hay problema. Y regando con oro, hermano, ya tú sabes. Enamoran más todavía. Mira, ¿eres el mejor joyero de la República Dominicana? Indiscutiblemente sí. No puedo. Tú sabes que no se escucha arrogante, pero cuando tú haces un cambio en algo, lamentablemente, independiente, con esto no estoy diciendo que haya personas que quizás tengan más dinero que yo. Hay personas que tienen más trayectoria que yo, que se les tiene un cariño, un respeto, se les quiere y se les ama. Pero las cosas son como son. Esto es como los altistas. Fulano está en su top, fulano está en su momento y ahí quédasela quién sabe. Ya la gente sabe quién es el Gordo Oro. Por ejemplo, dime un joyero que salga a una plaza y le pidan una foto. No hay otro. Nada más el Gordo Oro. Entonces todo eso ha sido un trabajo bien largo que uno ha tenido que crear y por eso uno es el número uno de aquí. Que te has metido en tus controversias también y todo, piñando. Yo tenía que coger todas mis piñas. Pero yo tiré unos cuartos para arriba y me volví viral. Eso es muy difícil. ¿Ese era cuarto de verdad? Sí, cuarto de verdad. Ay, ¿por qué yo no estaba ahí? ¿De cuánto fue que tú tiraste, Gordo? No, yo te voy a ser sincero. Fueron de a pesos. Porque te acribillaron diciendo que estabas tacaño. Sí, pero calcula 500 dólares de a pesos. Vamos a hacer algo. Lanza el dinero aquí para creerte. Vamos con dólares. Ah, no, con pesos lo aceptamos. Y que no importa, los pesos se bajan. No importa. 50 mil en el aire. ¿Y por qué te dio por lanzar eso? No, tú sabes, mira que lo que pasa. Tú estabas fronteando con Tigre Dura en la calle. No, no, no estaba fronteando. Lo que pasa es que en ese momento estaba cantando a Alfa. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando Alfa llega, lo primero que él dice, si escuchan el video, Alfa está diciendo ahí está el mío, el Herrera, el Gordo Ollero Duro. Entonces, eso me dio como una emoción que, ¿me entiendes? ¡Emoción a Nero! ¡Emoción a Nero! No, pero escucha algo. Estamos en terreno. Estamos bebiendo desde las 2 de la tarde, ¿no, verdad? ¿Por qué no estaba ahí? Y entonces, ese día que yo tiré el dinero, eran casi las 7 y pico de la mañana y yo tengo 24 horas bebiendo, loquísimo ya. Poco hice yo, que iba a tirar lo de cielo, lo de mil y no me dejaban. Porque, pues, muchacho, si no lo tiraba todo, yo loquísimo. ¿No te quieres emocionar ahora? No, porque no estoy bajo los efectos del alquil. ¡Gordo Oro, el mejor! ¡El mejor de regalo! El Jessica, en punto, tirando de a 100 dólares para arriba. ¡Ah, no hay más billetes más! Mira, vamos a ver si tú te la juegas. ¡Ay, mi madre! Tú dijiste que para ambas, que tú no sabes porque no la tenías en tu mano. Pero, ¿qué artista usa prendas falsas para ti? Es que, no, tú sabes que yo soy muy profesional en lo que hago y yo nunca voy a tirar a ningún artista. Por ejemplo, en mi joyería yo vendo plata también. Y a veces los artistas le dan su bañito. Pero yo nunca en mi vida le voy a decir que artista hace eso. Yo soy muy profesional en lo que hago, tú sabes. Fuera de la joyería yo soy otra gente, pero en la joyería soy muy profesional y ningún secreto de todo que se haga ahí sale. ¿Usted se va a quedar fiel contigo? No, claro, por eso las artistas me rinden tanto respeto, tanto cariño y tanto eso, porque uno lo cuida en todos los ámbitos personales, con la mujer, con todo. Yo lo cuido a mí. Y el trato en la tienda, porque yo soy fiel cliente, el trato en la tienda, mira, película. ¿Cuánto es el valor de la prenda más costosa en toda tu carrera de la joyería? O sea, la prenda que tú has dicho que tienes o has tenido. O sea, la prenda más cara en la joyería desde que la montaste. Ay, yo he tenido muchas prendas caras. La más cara. Si te digo cuál es, no me acuerdo, ¿verdad? Porque yo he manejado mucha cantidad de prendas. Yo le he vendido muchas prendas a Cali 8. Y tú sabes, como tal asociadora mismo, tú sabes que es el número de estilo. No, no, pero no estamos dando el nombre. No, un ejemplo. En la joyería yo tengo una cadena de tanto que en este tiempo ha sido la prenda más valiosa o sea, una prenda, porque tú tienes millones ahí. Una prenda. No, yo he tenido prendas bacanas. ¿De cuánto? Sí, heavy, un par de pesos, ¿verdad? ¿Un millón? Hasta más, sí. ¿Cinco millones? Vamos, déjalo ahí, Jessica, que la situación está difícil. Andan unos ladrones que andan en Chucky, uno no le puede estar dando break, diciéndole vaina. Los tigueras ponen creativos, ¿no? Gordo, ¿cuál es tu prenda más pesada tuya? Es que yo tengo muchas, tú sabes, yo no la peso, yo la hago, la fabrico o la compro y la guardo ahí. Me gusta mucho eso a mí. Qué fino. Me excita las prendas. A mí también. Es verdad. Señores, vamos con dinámica, ¿ok? Esas dinámicas son un bobos, ¿eh? No, son fresas. Esto es súper chula. Yo salgo poniendo, ¿eh? Estas son bonitas, son bonitas. El gol loro abandonó la entrevista. Este es un qué prefieres. Vamos a dar dos opciones y tú me dices, bueno, yo elijo la primera o la segunda, ¿ok? La primera, que se filtre la lista negra de los urbanos que te deben prendas o que no te paguen y dejarlo así por una amistad. Mierda, esa cita dura porque esa la estoy viviendo. Ay, mi madre, qué involucre. Tienen que pagarme porque si no subo la lista negra, ¿qué fue? No voy a dejar ahí, no voy a dejar mi sudor así botado. Mi cuarto, mi cuarto. Tienen que pagarme. Tú no tiras a nadie al medio, pero ya tú estás a punto. Yo no voy a tirar a nadie al medio, pero paguen, por favor, por favor, ayúdenme que yo tengo compromiso también y tengo que pagar. Ayúdenme ahí, muchachos. ¡Descansen! Ayúdenme, que ustedes son mis... Ustedes saben que están atrasados, paguen. Me voy a desahogar. Oye lo que hay, le voy a dar un plazo de por lo menos un mes y no vienen, Jessica, me voy a dar una pira con la lista negra, fotos y videos y de todo. No, en serio. Es para que paguen. Es un compromiso. Es para que paguen. Claro. Es para que paguen los muchachos, claro. Mira, tú sabes lo que tú tienes de verdad, fuera de relajo, como dice tu negocio, le vaina, le das los plazos, te ayuda. No, y tú sabes qué es lo que más le duele al empresario, que ellos están dique abatidos y no te pagan y tú lo ves... Fronteando. Y tú lo ves rural y con pilas de mujeres y bebiendo y de todo y digo, mi hijo, para... No, y a ti te toca el trabajo más difícil porque el artista vive de fronteo. De la vaina, de la palacia. El artista vive de fronteo, entonces tiene una deuda contigo, pero está ahí. Y ellos andan rulli. No, y uno se llena porque uno está viendo que ellos son exitosos y ricos. Ellos son exitosos y ricos. Y tú dices, mira, no es fácil, pero uno lo maneja. Ustedes son de uno, el tío está mentido, yo no voy a chutear, pero paguen. Gordo, ¿qué prefieres? ¿Vender oro sin redes sociales, sin reconocimiento o ser reconocido pero rullido? Ay, ay, ay. Fuerte, está dura. Déjame analizar, dímela de nuevo. ¿Vender oro y ser reconocido? Ajá. No, ¿cómo era? ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Se fue. ¿Vender oro sin redes y sin reconocimiento o ser reconocido y rullido? Bueno, oye lo que pasa. Si yo soy reconocido y rullido, tengo la capacidad intelectual de volver a ser duro en la prenda. Porque ya soy famoso, tengo la capacidad, uno se la elige. A el famoso del mundo le pasa una cadena, está fiamme, hermano, llévese de mí. Y uno puede hacer cierto negocio con la fama. Voy hoy para allá. ¿A lo cuánto capa? Para él no sabrá. Yo le mando ese cheque a Jessica. Te voy a pasar mi algoritmo para que tú me digas más o menos. Mira, si nos pagan chotea los algoritmos y nos vamos a mirar. Equipo en punto. Mira, si perdieras la memoria, perdiste la memoria, y solamente tú puedes recordar algo. ¿Qué tú prefieres recordar? ¿Hacerte duro en la joyería, en la industria de la joyería, tu mecánica, cómo tú hiciste todo, o recordar a tu novia? Y ahora... Dale para atrás. ¡Ay, mi madre! ¡No le dé para atrás, novia! ¡Ay, mi madre! ¡Eso es lo de esas cosas! Perdiste la memoria. ¿Vas a hacer el traguito? Sí. Y en el hospital te dicen, perdiste la memoria. Nada más puedes recordar algo de las dos cosas. ¡Qué importante! Recordar a tu novia o recordar cómo hacer dinero. Mira. ¿El diablo? Yo recuerdo a mi novia. ¡Oh! Yo sé que con la memoria y la capacidad de ella podemos hacer dinero de nuevo. ¡Ay, eso está muy lindo! Eso está muy lindo. La verdad. Tienes que hacerme escena, como yo diga hoy. No, y ahorita viene ella y te dice, o sea, tú me quieres por mi memoria solamente. ¡Ay, ay, mi madre! Sí, me quiero como quieras, mamá. Sí, pero a las mujeres tú no te vas a entender. Ella es bonita porque yo la conocí. Sí. Ella es bella. Ella es loca con la mana. ¡Ah! Me tenía loca. ¡Mana! ¡Mátame una cadenita! ¡Mana! Dile jefa, jefa, ella. Jefa. Mi patrona. Golda ahora. Mira, en tu mundo yo me imagino que las amistades, eso es un lío. ¿Cómo tú haces para depurar? El tiempo, el mejor camino para uno depurar a la gente. Y tú sabes que uno le pone su pruebita. En estos días yo tengo un par de gente a prueba, que uno la pone a prueba y se van en el primer round. Sí, porque tú sabes, cuando tú tienes fama, cualquier gente quiere estar cerca de un famoso y que tenga cuarto, porque dime tú, cualquier colita se te pega. Entonces, tú lo vas manejando. Uh, ¿qué es lo que es fulano? Y no tengo. Eh, no tengo. Y ya tú vas a ver cómo ellos van a comenzar a alejarse de una vez. Solo. No tienes que hacer, man. Ellos van a alejar. De que tú le cierres la llave. Cierra de la llave a cualquier gente. Y tú te vas a dar cuenta si de verdad estabas por ti, por lealtad o por el dinero. De que tú le cierres esa llave, hacen así. Ahora, si se quedó, tú sabes que es leal. Porque cualquiera que tú le esté dando, va a estar ahí todo el tiempo. Claro. Toma y toma. Mientras la llave está abierta. Mientras esa llave está abierta, ellos van a estar ahí leales. Durísimo. Y hay una amistad de artista que te ha dolido porque se ha apartado. Bueno, en una ocasión hubo un temita con Rochi. Tú sabes, entonces a Rochi yo le tengo un gran aprecio de verdad. Fuera de la música y de todo. Un cariño y un amor único. Tú sabes, los otros artistas no me pongan celosos. Porque es que Rochi me ha dado mucho cariño en todo momento. Y pasó un temita. No fue ni siquiera con Rochi. Si no, fue un mal manejo de la gente que estaba en el equipo en ese momento. Y se manejó mal la información. Y por eso iba como un beef. Pero gracias a Dios eso se pudo arreglar. Porque yo lo llame, yo soy un barrio y digo, ¿qué es lo que te pasa? Dime que te veo conmigo. ¿Qué es lo que? Dime que es lo que te pasa. Si somos enemigos, dímelo de una vez. Me digo, ¿cómo es así, compañero? No, usted es mío. Eso no va a nada. Digo, mira, las cosas son así. Mira todas las pruebas ahí. Pues yo hablo con pruebas. Mira todas ahí. Ah, coño. Perdón. Y ya se arregló eso. Qué bueno. Ay, yo tengo algo serio que quiero decir. Eso es esa seriedad tuya. A la patrona, a la gorda ahora. No, no, es para el gordo, sí. Y ustedes fían allá. Se ha hablado de todo, menos de si se fía allá. Él dijo que sí, que a nosotros sí. Mira, nosotros tenemos un método que se llama el método de apartado. Lo cual, un ejemplo, una prenda vale 10 mil pesos. Y tú puedes ir con un aproximado de 2 mil, 3 mil pesos. Lo poseo. Y la puedes separar. Y tiene hasta dos meses para pagar. Pero no me la entregan. ¿Cuándo la paguen? Pero, ¿cómo así? Pero, ¿y los plazos son largos? No, tú tienes hasta dos meses para pagarlo. Pero sin la cadena. La cadena guardada ya, para que no te la quites. No pasa nada. Mira, hey, tengo, hey, fe y testimonio que abusé de ese programa. Y duré como seis meses. Como un guillo. Apartable. Decía, no me lo vendan. Pero tienes que apartarlo. Yo lo aparté. Y lo, oye, se me olvidaba, así, ir para allá a la joyería. Y me tiró la muchacha y me decía, Y hoy la va a venir a buscar. El golo oro me va a dar un boche. Y yo, tranquila. Y tranquila. Pero la llegaste a pagar. La llegaste a pagar. Sí, sí, pero ya ves. ¿Y dónde está el guillo? ¿La empeñaste? No, no, no. La fiera, yo la cambié entonces al final. La cambié por una cadenita. La cambié por una cadena al final. Para la fiera. ¿De cuánto era? Está bien, está bien. Piacho, Sabrina. Es que nosotros ya le buscamos la vuelta. Nosotros damos dos meses. Pero si el cliente quiere dos, tres, cuatro, cinco. Uno le va a poner usted de día. Ve pagando, ve pagando. Vivo pagando y ya. Gordo, ¿cómo es un día tuyo? A que te despiertas, ¿qué haces? Bueno, me levanto temprano. Tengo una perrita. La saco a pasear con mi perrita. Cha, 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 cha. Ahí me baño. Cojo para la joyería. Los ricos pueden sacar pasear a los perros. Lees el periódico tomando café, cositas así. No, no. Yo me pongo a hacer ejercicio. Cojo de una vez para la joyería. Organiza todo. Mira, en este plan que vamos a ir de trabajo, de marketing. Vamos a hacer esto para las redes. Vamos a subir tal prenda. Vamos a darle promoción a esto. Y así sucesivamente. ¿Cuántos años pudiera durar Gordo Oro sin trabajar si se retira hoy? Bueno, yo puedo durar pilas de años, muchachos. ¡Qué perro! ¡Epa! Yo puedo también, pero me tengo que morir. En verdad, yo siempre sueño con retirarme. Tú sabes, antes de los 30 años. Cumplo. La web involucra a todito. Cumplo año el 12. Tienen que mandarme regalos toditos. Vamos, la joyería. El 12. Solo otro lunes. Pero hay bicocho. Hay bicocho. Hay bicocho. Sí, hay bicocho y yo voy. Hay bicocho. Eri te va a organizar todo. Claro que sí. Inclusive, quedamos una vez y podemos pronto organizar. Y vamos a tu local y hacemos algo chévere. Cadena azul. Cadena frío para la gente. Ay, 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 ay. Adore. El mejor. Adore. Póngase corte. Ese corte, mándamelo a mi whatsapp. Mándame. Cadena para los muchachos. Gracias, Gordo de oro. Para la sintonía. Amén. Por estar aquí presente con Jessica en punto. Usted pegadito. Porque ahí está. Óyeme. Yo perreo sola. Tan, 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 tan. ¿Es verdad? Sí. La piso eso con eso. Ah, pues yo y para allá afuera. Recuerden. ¿Qué tú tienes para decir? ¿Qué tú tienes para decir? No, no. Atención a la mano. Recuerden que jueves de antes sala, jueves de antes sala, hay que usar protección. Porque sin gorrito no hay cumpleaños. ¿Hoy en viernes? ¿Hoy hay que usar? No, es que ayer se usó. Es que ayer se usó. Ay, ay. Ay, escúsenme. Ay, Dios mío. Recuerden siempre usar su trojan. Lo pueden tener en cualquier supermercado, bomba de gasolina. Oye, ahora y el que está acá está usando eso. Día que te mereces. Estás con Jessica en punto.